La ciencia se llama etnomusicología. En las sesiones que les dije, que les convenía ver, tampoco es obligación, había una que se llamaba Estética y Ciencias Musicales. Y ahí había seis. La número seis se llama así, Introducción a la Etnomusicología. Son 45 minutos de temas que yo este año aquí no he expuesto. Los expuse el año pasado y ahora están ahí. Son cosas muy generales. Si quieren saber más, vayan en el libro. Es un libro muy entretenido, de si los indios de aquí cantan cuartas, si nosotros hacen cano, muy entretenido. Pero es lo único que encontrarán serio en castellano. Yo solo les voy a señalar un par de cosas críticas, importantes, que evidentemente pueden estar en el examen, que no voy a engañar. La primera que está por ahí, usted ya se le ha olvidado, es que todas estas cosas se hacen de un modo estadístico. Es decir, que yo diga que un pueblo usa una escala de cuatro sonidos o de seis, estoy hablando ahora de pueblos pequeños, modernos o portanes. No significa que todas sus canciones tienen cuatro notas, sino que la mayoría son así. Es decir, entienden lo que está en cuenta, igual que en Occidente. Pueden encontrar ya una definición que diga qué música hacemos y que no, pues hacemos de todo. Pero mayormente, ¿qué hacemos? Pues ver el programa de Ana Rosa, el partido del Barça y bailar la Macarena. Si consultamos a todos los humanos occidentales vivos, vemos que la estadística va ahí. ¿O no? Si nos centramos en los músicos, ya es un terreno muy peligroso, porque empezarían a salir ampollas y de todo, y hasta flores salvajes. Dios sabe lo que saldría. Es decir, tiene que entender que lo que se lea en estos temas no son verdades absolutas. Dice, es que los polinesios cantan así, pero eso no significa que siempre es... Esto no ocurre en ninguna parte. Esta es la primera consideración. Se llaman melógrafos o aparatos, digamos así, máquinas para registrar los cantos de esta gente. Una cosa es grabarlo y otra cosa es transcribirlo. Si yo lo que estoy grabando o registrando, por ejemplo, la polifonía balcánica o la polifonía de Georgia, que es lo que estamos viendo en Estética esta semana, se ajusta a una distribución diatónica, es decir, use la escala que use y las disonancias que use, pero usa semitonos, yo lo puedo pintar aquí. Porque esto es un fa, perdón, es un sol, y esto es un sol sostenido. Ahí no hay ninguna duda. Siempre estaré afinado, yo soy un profesor, eso también ha quedado claro, desde la primera clase. Pero, ¿y si lo que estoy cantando? Pues fíjate, los indios zuñi, no sé quién aquí, el otro allá, los de la otra. En el mundo hay de todo. De todo. Aquí hemos visto, no sé, un menú de gustación así, lo principal. ¿Qué pasa si yo tengo una nota que pintar que ni es un sol ni es un sol sostenido? ¿Cómo la representa aquí? Para poder poner delante el sol, más 27 quinceavos, no hay forma de leerlo. Es decir, para solucionar este tipo de problemas, Alan Lomax, otro músico, ya no vive, un musicólogo insigne de mitad del siglo pasado. La colección más completa de música de todo el mundo, creo que la indiqué en alguna de las clases, es de Alan Lomax Collection. ¿Qué pasa si yo tengo una nota que me gusta? La más completa, editada en Occidente, de música de todas partes, en la que le dedican a España, meten hasta, creo que hay un paso doble también, y bueno, música folclórica. Es de Alan Lomax Collection. Le pidió un sistema que se llama cantometría, que como su nombre indica, intenta medir, medir no de una forma absoluta. ¿Puedo medir yo? Es decir, el Danube Azul de Strauss tiene siete grados en la escala de Richter, vamos a suponer. Y la Macarena tiene tantos, y el canto de los indios de la tierra del pueblo. Pues que son cosas completamente diferentes. ¿Cómo voy a comparar una sinfonía de Beethoven con los cantos de los Arapaos? Esto no se acuerdan, creo que lo cité. César, cántala otra vez. César, cántala otra cosa. Y el tío insiste en que es lo mismo. Lo que él no entiende es por qué va... Porque cada vez que canta, va a cantar lo mismo. Esto es como los georgianos. Somos dos, ¿cómo vamos a cantar a un mismo? Somos dos. Este tipo de cosas, es decir, si se pueden representar aquí, ningún problema. Porque el trabajo del musicólogo es observar lo que hay ahí, tenga 500 años o 1000 o 5, y transcribirlo, pero grabarlo no es transcribirlo. La cantometría es una colección de más de 50 parámetros o cosas que se pueden observar. En algunas culturas, en otras, es decir, además de altura, duración, ritmo, intensidad, ataque, timbre y esas cosas, hay más cosas que puedo anotar. Hay pueblos que emiten gritos, chillidos, otros hacen melismas, otros tercios de tono en Arabia. ¿Cómo pinto yo aquí un tercio de tono? Pues que me tengo que inventar ahora, no sé, el terciograma o... Esto es un jaleo, es un jaleo. Ya quitamos más líneas y las sustituimos por las adicionales, porque eso es lo que son las adicionales. Entonces, restos de antiguas líneas... Claro, si tienes 100, ¿cómo vas a saber si estás en una 7 o estás en una 8? Es muy complicado. Es decir, la cantometría es un método... A lo mejor si pillo una canción de los indios de no sé qué, solo puedo medir 7 cosas. Altura, duración... Y si me voy a la Sinfonía de Betón, a lo mejor puedo medir 15 y en otra 25, depende. La cantometría es una especie de método para registrar medidas o datos de producciones musicales de todas partes y poder compararlas. Compararlas no es igualarlas. Comparar, no sé, comparar una cultura con otra no es buscar la cultura común ni aquello de nivel... No tiene nada que ver, es observar lo que hay, ver si hay correspondencia, si hay cosas comunes o no. Hay leyes comunes a la estética, los universales de momento, y alguna cosa... Estética musical, digo. Bien, pues la cantometría persigue esto... Gracias. 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 Gracias.